¿Qué demonios es esto? He visto cosas mejores. Nada bien. ¿Qué mier... qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Carajo! ¡Está bien! No voy a hacerte daño. Apenas entra y ya está haciendo una exhibición. No hay por qué entusiasmarse tanto. ¿Por qué no? Vas allá y lames ese caramelo por mí. Oye, amigo, no voy a lamer nada que sea tuyo. Tal vez un poco de baile de tubo. Lo siento, no estoy de humor. Ah, ya lo vas a estar. Esa puerta no se va a abrir hasta que empieces a ser un poco más obediente. Si no estás escuchándome, ¡entonces vas a tener a un papá enojado! Bien. ¿Por qué no intentas oír alguna de mis sugerencias? Tal vez así me encuentres... un poco más... cooperativo. Deberíamos... calmarnos, amigo. Se terminó. Llegó la hora del dolor. ¿Por qué haces esto? Deberíamos... Tadlas. Se me devuelve. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Voy a la hora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué mierda! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ah! 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 Estás excitándome mucho, Chiquilín. ¡Vamos, Chiquilín! Gracias por salvarme otra vez. ¡Vamos, Chiquilín! ¡Vamos, Chiquilín! Estaría muerta si no fuera por ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Estaría muerta si no fuera por ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Esto puede servir. ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Asesino! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso funciona! Definitivamente muy bueno. Aquí hay algo. ¡Caray! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!